Música No importa una mierda, no me importa ser lindo, no me importa ser feo, no me importa ser rico, ser pobre, no me importa ser yo mismo en cada puta situación de mi vida, nada más Estuve toda la vida encerrado en mis piezas, tratando de que los problemas no me maten y me coman la cabeza, mi música me dio esperanza, me ayudó en los peores momentos, esto es lo que amamos, esto es lo que hacemos, es el last watch Esto es lo que amamos, esto es lo que hacemos, esto es el last watch Música 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 Música